Hola mi gente bonito de Uruguay, les paso a revisar que este 22 de agosto voy a estar en la disco El Palador en la zona de Tala, Rumpa 7, kilómetro 80 vamos a estar filmando mi nuevo videoclip que se viene con todo, los invito a todos los que quieran ir, abajo están los datos, abajo de este video están los datos para que puedan reflexionar mi video y para que puedan colaborar muchísimas gracias a todos por el apoyo, les habla nos vemos pronto